El insólito enfrentamiento entre Gwyneth Paltrow y la NASA Según la descripción en la polémica página web de Paltrow, los adhesivos se colocan en diferentes partes del cuerpo y ayudan a equilibrar la energía y alivian el estrés. Body Vives, la distribuidora de dicho producto, alegó que el accesorio estaba hecho con un compuesto de fibra de carbono desarrollado por la NASA. No obstante, un representante de la NASA aseguró que la agencia espacial estadounidense no tiene ningún revestimiento de carbono en sus trajes especiales. Tanto GOP como Body Vives eliminaron las referencias a la NASA en estos stickers que se venden en packs de 10 unidades por entre USD 60 y USD 120. Pedimos una disculpa a la NASA, GOP, a nuestros clientes y fans por este error de comunicación. Nunca quisimos engañar a nadie. Nos enteramos de que nuestro ingeniero fue erróneamente informado por un distribuidor sobre el material en cuestión, declaró la firma en un comunicado. No es la primera vez que la estrella está en el centro de la polémica por los productos que recomienda en GOP. En publicaciones anteriores el sitio destacaba los beneficios de insertar huevos de jade en la vagina, pese a que a los especialistas advierten que esto es una práctica peligrosa. ¡Suscríbete al canal!